¿Qué tal amigos Chef Vargas México? Les da la más cordial bienvenida y les saluda con agrado. El día de hoy de la repostería internacional y muy mexicana presento ¿Cómo elaborar un exquisito helado de calabaza en tacha acompañado de buñuelos de viento? Estoy seguro que este postre será de tu agrado y te hará lucir como toda una chef o un chef profesional. Te invito a elaborarlo, comentar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. Para la calabaza en tacha, 5 kilos de calabaza de castilla. Ralladura y jugo de una pieza de naranja Tres piezas de clavo de olor Una rama de canela de aproximadamente 10 centímetros 750 gramos de piloncillo 240 mililitros de agua Para la base de helado requerimos 960 mililitros de crema de leche 10 piezas de yema de huevo 285 gramos de azúcar refinada Para elaborar la calabaza en tacha requerimos una charola honda la cual agregamos el agua y colocamos la calabaza Sobre la pulpa de la calabaza esparcimos la ralladura de naranja clavo de olor y la caldela la cual cortamos en trozos pequeños Exprimimos el jugo de la naranja y agregamos el piloncillo cortado en trozos pequeños esparciéndolo muy bien sobre toda la superficie Cubrimos con papel aluminio sellando muy bien la charola y llevamos a horno durante dos horas Transcurrido el tiempo de horneado retiramos del horno Destapamos y retiramos el jugo de cocción guardándolo en una cacerola Es necesario retirar todas las semillas de calabaza así como los clavos de olor y ramas de canela Con la ayuda de un cuchillo hacemos puré la pulpa de la calabaza y rallamos con una cuchara toda la cáscara Obtenemos un kilo y medio de puré Conservamos el resto Colamos la miel que obtuvimos de la cocción de la calabaza y llevamos a hervir a fuego medio hasta reducir y obtener un jarabe espeso Ten precaución de no hervir a fuego alto pues de otra manera el jarabe puede quemarse Retiramos del fuego y reservamos Para el helado llevamos a fuego medio la crema a que suelte el hervor Añadimos el azúcar a las yemas batiendo inmediatamente con un batidor de globo para blanquearlas debes batir muy rápido para evitar que las yemas se quemen con el azúcar Una vez blanqueadas y cuando la crema comience a hervir retiramos del fuego y agregamos a la mezcla de yemas y azúcar batiendo rápidamente durante un minuto Llevamos a baño María nuestro preparado y cosemos la mezcla durante tres minutos batiendo constantemente Transcurridos los tres minutos retiramos del baño María Incorporamos la pulpa de calabaza y batimos muy bien para mezclar nuestros ingredientes Dejamos enfriar a temperatura ambiente Si cuentas con máquina para hacer helados puedes hacerlo siguiendo las instrucciones Si no cuentas con máquina para hacer helados seguramente tienes en casa un congelador La mezcla ya fría la tapamos con papel plástico para alimentos y llevamos a congelador durante 12 horas Es necesario retirar del congelador cada hora y batir muy bien el helado para evitar que se formen cristales y así obtengamos un helado de consistencia suave El proceso es un poco tardado pero te aseguro que el resultado será extraordinario Ten precaución de cubrir el helado antes de llevar nuevamente al congelador Poco a poco la consistencia de nuestra preparación irá formando el helado Ármate de paciencia y créeme que el tiempo utilizado en la elaboración de este suculento postre redituará en grandes satisfacciones para ti y todos los que tengan la oportunidad de probarlo Una vez listo nuestro helado procedemos al montaje Sobre la superficie de un plato colocamos un poco de ralladura de naranja colocamos un buñuelo de viento añadimos un poco de la pulpa que hemos reservado colocamos una bola de helado y bañamos con la miel de piloncilla Nuestro postre está listo para degustarse Seguro estoy que este postre será de tu agrado Es para mí un honor compartirles Para antojarles más este exquisito postre les comparto un detrás de cámara Así se come Con la mano ¿Lo oyeron amigos? Lupita no está comiendo con la mano y ella está encantada Así lo vamos a dejar muy bueno para el video Lupita Así así dices tú mira Ah bueno me falta un poquito de calabacita Tú sí sabes comer helado Exactamente mira agarramos el buñuelo Espero que esta receta sea de tu agrado Te invito a elaborarla disfrutar comentar y compartir Recuerda regalarme un like y suscribirte a la página Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!